Hola, ¿cómo están? Somos el grupo Atlas y vamos a hablar hoy día en la tercera clase del segmento de proteínas acerca del catabolismo de las proteínas y nitrógeno de los aminoácidos. Mi nombre es Nelly Tamayo-Uiza. En este capítulo vamos a explicar cómo el nitrógeno de los aminoácidos se va a convertir en uria y los trastornos raros que pueden acompañar a los defectos en la biosíntesis de esta sustancia. Muy bien, entonces, en los adultos sanos nosotros vamos a ver que la ingesta de nitrógeno es igual a la que se excreta. Cuando hablamos de un equilibrio nitrogenado positivo, nosotros hablamos de esto cuando hay un exceso de nitrógeno ingerido en relación con la excreción de este, ¿sí? Entonces, ¿dónde se va a presentar? Por ejemplo, en el embarazo o en el desarrollo. Y cuando hablamos de un equilibrio negativo es cuando la excreción es mucho mayor que la ingestión y se puede presentar, por ejemplo, en algunas enfermedades como el guayorcor, marasmo, después de una operación, como también en un cáncer avanzado. Entonces, si bien el amoníaco es muy tóxico, nosotros vamos a ver que los tejidos convierten este amoníaco en el nitrógeno amida de la glutamina en forma no tóxica, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver luego que la desaminación posterior de glutamina en el hígado va a liberar el amoníaco, ¿sí? Que luego se va a convertir en urea no tóxica. Muy bien, entonces, hay que recordar de las clases anteriores el derivado, digamos, quién va a ser el precursor de la glutamina, el glutamato, ¿sí? Entonces, el glutamato, por medio de una glutamina sintetasa, voy a formar la glutamilfosfato. Por una glutamina sintetasa, voy a llegar a formar la glutamina. Es en este nivel donde se va a agregar la, digamos, la molécula de amonio, ¿sí? Al, digamos, al compuesto de glutamina. En la desaminación, digamos el amoníaco, en la desaminación, ¿qué va a ocurrir? La glutamina, por una glutaminasa, como ya lo hemos mencionado, que se va a dar a nivel del hígado, específicamente en la mitocondia, vamos a obtener glutamato y se va a liberar el amoníaco, el cual luego va a ir a formar parte del ciclo de la urea. Entonces, supongamos que yo tuviera un defecto o la función hepática estuviera comprometida con el caso de la cirrosis o la hepatitis, vamos a ver altas concentraciones de amoníaco en sangre y son estos que van a generar algunos signos y síntomas clínicos. Muy bien, antes de continuar, tenemos que aclarar dos enfermedades principales que están relacionadas con este segmento. Vamos a hablar primero del huashorkor. El huashorkor es un síndrome clínico resultado de una malnutrición proteico-calórica severa, en el cual va a presentar edema, alteración del crecimiento, anemia y lesiones en piel y mucosas. Muy bien, entonces, ¿por qué se va a caracterizar? Tanto por una baja ingesta y vamos a encontrar un gasto calórico también aumentado. Entonces, vamos a encontrar aquello, aquí la insulina disminuida, el cortisol aumentado, las catecolaminas también y la TSH disminuida, en el cual me va a conllevar como respuesta a lo siguiente, ¿no? Una disminución de la actividad física, disminución del tiempo de la renovación celular, hay una disminución en el crecimiento, ¿sí? Disminución del metabolismo basal, hay un aumento del catabolismo proteico-muscular y también un aumento de aminoácidos libres. Muy bien, entonces, vamos a tener de esta forma una malnutrición, me puede conllevar a infecciones, ¿no? Vamos a ver aquí quiénes van a intervenir, los macrófagos que van a producir interleuquinas, factores de necrosis tumoral, la interleuquina 1, los radicales libres, hay una disminución del cortisol, aumento de aldosterona, aumento de insulina, ¿no? Como ya le hemos mencionado. Hay disminución de la síntesis de proteínas en la primera fase, la fase aguda, disminución de las proteínas viscerales y disminución de la albúmina y globulina. Finalmente, este me va a conllevar a un edema, a hepatomegalia, anemia y una hipoplasia del epitelio intestinal. Muy bien, entonces, los síntomas generales van a ser, pueden ser los vómitos, la diarrea, anorexia, el decaimiento. Entonces, como ya lo mencionamos, el buachorco, vamos a tener un edema, generalmente va a ser localizado en el miembro inferior, piernas, por ejemplo, no en los pies, aquí en la imagen vemos cómo deja la famosa fobia, ¿no? Fobia, a la presión, entonces en el pie. También en las manos, en la cara, como observamos aquí, y en los antebrazos. Hay un retraso en el crecimiento, alteración de la conciencia, de la actitud, una gran hepatomegalia y anemia. Por eso es que en estas personas, como han visto en las fotos, en la foto anterior, tienen, digamos, ese, digamos, abdomen prominente, ¿no? Muy bien, también hay unas alteraciones, especialmente en el cabello, que pueden ser tanto cuantitativas, en la cantidad del cabello va a estar disminuido, y cualitativas también, ¿sí? No va a ser, digamos, el cabello va a ser mucho más frágil. Y se caracteriza principalmente por una despigmentación, un color rojizo. Muy bien, también podemos encontrar lesiones en la piel debido a la malnutrición, cambios pelagroideos, una piel seca, áspera, ¿sí? Se caracteriza también por una hipo o hiperpigmentación. A nivel del sistema nervioso central, va a ocurrir una disminución del crecimiento cerebral, disminución de la mielinización de los nervios, también en la producción de los neurotransmisores va a estar disminuido, y una disminución de la velocidad de conducción. Con respecto a los edemas, los edemas causados por la malnutrición, tanto en los niños como en adultos, no está causado específicamente por una deficiencia, digamos, de proteínas, ¿sí? En algunos estudios se ha demostrado que una dieta con bajos niveles de proteínas se desarrolla edema por una malnutrición, pero no se han encontrado niveles disminuidos de la presión oncótica. Otro estudio demostraron que no hay antecedentes de dietas distintas, tanto en los niños que desarrollan marasmo y en los niños que desarrollan huachorco. Entonces, una buena respuesta a una dieta con niveles bajos de proteína en niños con huachorco, han demostrado que las proteínas no son la causa de los edemas, ¿sí? Otro estudio que se realizó en Jamaica demostró que los niños con huachorco tenían niveles también altos de ferritina circulante, sin donde se confirmó también una sobrecarga de hierro, de fierro, el cual es un potente radical libre, ¿no? Que puede ser tóxico si no se une completamente a las proteínas o no está compartimentalizado en las células. Muy bien, ahora vamos a hablar del marasmo. Hay que saber diferenciar estas dos enfermedades. El marasmo se va a deber por una alimentación insuficiente en calorías, con una disminución en el aporte de todos los nutrientes, ¿sí? Vamos a encontrar aquí un descenso importante del peso, o hay una disminución del panículo adiposo y también con sución de la masa muscular. Los valores de laboratorio se van a mantener normales hasta que el cuadro sea mucho más avanzado. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Como ven en la imagen, el cabello no va a estar alterado, a diferencia del huachorco, ¿sí? Hay una disminución del tejido muscular y adiposo, no hay edemas como el huachorco, las extremidades van a ser flácidas, una piel seca, pleganizada, ¿no? Hay una apatía de irritabilidad, el peso es bien bajo. Entonces, vamos a presentar este cuadro, unas diferencias entre el marasmo y el huachorco. Con respecto al marasmo, es por una disminución calórica, y el huachorco, tanto calórica como proteica. El panículo adiposo se va a encontrar ausente en el marasmo, mientras que en el huachorco va a estar, digamos, presente. La afectación del peso es constante en el marasmo, mientras que el huachorco es escaso. La decoloración de cabellos es exclusiva del huachorco, ¿sí? Edemas, más en huachorco, y la hepatomegalia, presente en el huachorco. La anemia es mucho más constante en huachorco que el marasmo. En el marasmo es poco intensa, ¿no? Anemias leves podemos encontrar o moderadas. Las proteínas en el plasma van a estar normales, en el caso de marasmo, y en huachorco disminuidas. Las enzimas séricas van a estar mucho más afectadas en el huachorco, y la urea se va a encontrar igual, ¿no? Disminuida en huachorco. La evolución del tratamiento, en el caso de marasmo, va a ser mucho más lenta, mientras que en el huachorco va a ser mucho más rápida. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del recambio de las proteínas. Nosotros vamos a ver que la degradación y la síntesis continua de proteínas celulares ocurre en todas las formas de vida. Todos los días, nosotros recambiamos aproximadamente de un 1 a un 2% de las proteínas corporales totales, sobre todo la proteína muscular. En el caso de los tejidos que sufren un rearreglo estructural, como el caso del tejido uterino durante el embarazo, o el músculo esquelético en la inanición, se presentan velocidades elevadas de la degradación proteínica. Entonces, de los aminoácidos liberados, se dice que casi el 75% se vuelve a utilizar. El nitrógeno en exceso va a formar urea, y como el exceso de los aminoácidos, como ya lo hemos estado repitiendo en las clases anteriores, no se almacenan, por lo tanto, los que no se incorporan de inmediato en la nueva proteína, se van a degradar con rapidez a intermediarios anfibólicos. Con respecto a los animales, estos van a convertir el nitrógeno alfamino en diversos productos terminales. Entonces, diferentes animales excretan el exceso de nitrógeno, como amoníaco, ácido úrico o en forma de urea. Entonces, muchos animales terrestres, entre ellos nos incluimos los humanos, son uriotélicos y excretan la urea no tóxica, soluble en agua. Las altas concentraciones de urea en la sangre, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal, son una consecuencia de ello, ¿sí? No es una causa de la función renal deteriorada. Ahora vamos a hablar acerca de la biosíntesis de la urea. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las etapas en la biosíntesis de la urea? Son cuatro. La transaminación, la desaminación oxidativa del glutamato, el transporte de amoníaco y la reacción del ciclo de la urea. Entonces, vamos a recordar un poquito. La transaminación va a interconvertir los pares de alfaminoácidos y alfacetoácidos. Esto ya lo hemos visto en la segunda clase, ¿sí? Muy bien, entonces, todos los aminoácidos, excepto la lisina, trionina, prolina y la hidroxiprolina, van a participar en la transaminación. Entonces, vamos a ver aquí que la transaminación, hay que recordar que se revierte con facilidad y las aminotransferasas también funcionan en la biosíntesis de los aminoácidos. También hay que recordar que la coenzima del fosfato de piridoxal va a participar en la transaminación. Sí, hay que recordar que este es un derivado de la vitamina B6. Entonces, vamos a recordar que la alanina piruvato-aminotransferasa o también denominada la alanina aminotransferasa y la glutamato-alfa-ceto-glutarato-transferasa o también denominada glutamato-aminotransferasa van a catalizar la transferencia de grupos aminos al piruvato para formar, por ejemplo, alanina o en el caso de aquí que vemos el alfa-ceto-glutarato para formar finalmente glutamato. Entonces, cada aminotransferasa es específica para un par de sustrato, pero no para el otro par. ¿Sí? Entonces, debido a que la alanina también es un sustrato para el glutamato-aminotransferasa, todo el nitrógeno amino proveniente de los aminoácidos que experimentan transaminación se concentra en el glutamato. Esto es importante, ¿por qué? Porque el glutamato viene a ser el único aminoácido que va a experimentar una desaminación oxidativa a una velocidad considerable, ¿sí? en los tejidos de los mamíferos. Por consiguiente, la formación aquí del amoníaco que se va a dar por la desaminación oxidativa que habíamos mencionado unos instantes atrás por una glutaminasa, vamos a ver que se va, digamos, la formación de este amoníaco se va a efectuar principalmente mediante el nitrógeno amino del glutamato, ¿no? Y este amoníaco finalmente va a participar en el ciclo de la urea. Entonces, vamos a volver a recordar la transaminación, transfiere el nitrógeno alfa-amino a un alfa-acetogluterato para así formar el glutamato, ¿no? Entonces, todos los aminoácidos de las proteínas, excepción de la lisina, prolina, trionina e hidroxiprolina van a participar en la transaminación. Muy bien, entonces, vamos a recordar, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, el fosfato de piridoxal va a participar en la transaminación, puesto que éste se va a encargar de qué? De transportar el grupo.